Vamos a profundizar, si crees ya, cómo funciona la tecnología NIR de infrarrojo y cómo permite, ¿no?, qué es exactamente lo que se analiza con ChemoMeter Brain. La tecnología NIR, la verdad que es una tecnología muy interesante y la razón por la que, una de las principales razones por las que es tan interesante es precisamente lo que mencionas tú, ¿no? La capacidad de poder trabajar sobre cualquier tipo de producto y realmente con muy poca necesidad de preparación de muestra. Cualquier persona que ha trabajado en un laboratorio sabe que la gran mayoría de análisis que se realizan en un laboratorio requieren extensa preparación de esas muestras, sea con diluyentes, sea con distintos agentes que hay que añadir, extracciones, pues al final hay muchos distintos procesos y al final es un proceso tedioso y que te limita al final las técnicas a ciertos tipos de productos, ¿no?, o matrices que se pueden analizar. La tecnología NIR realmente es muy polivalente en ese sentido, es decir, al final la espectroscopía de infrarrojo cercano, que es la tecnología que utilizamos, es una tecnología que al final penetra la luz, al final lo que estás estudiando es la interacción de la luz con la materia y la interacción, para ponerlo de manera muy sencilla, igual que nosotros la luz visible, vemos distintos colores, al final la luz también interactúa en la parte no visible con la materia y eso produce al final, dependiendo de la composición química de un producto, produce distinta, al final, distinta cantidad de luces absorbida por el producto o reflejada por el producto, entonces esa es un poco la información que nosotros utilizamos al final en un NIR, se envía una luz dentro del producto y en base a la luz que refleja, capturamos con un sensor lo que realmente es una huella única de ese producto, es decir, dependiendo de la composición química varía esa huella única del producto y eso es lo que usamos nosotros para procesar en cuanto a datos y al final crear modelos que describan esos productos de manera digital. Porque ahí viene la parte más interesante, no es solo el hecho de analizar, de tener esa huella digital, que ya de por sí es bastante chulo y novedoso, el hecho de que cada empresa pueda tener su propio sistema entrenado con sus propias muestras y demás, sino que luego está la posibilidad con el software de compararlo también con esos estándares y poder ver si hay desviaciones, si el queso tiene más porcentaje de grasa, menos, y cualquier tipo de ingrediente, que sobre todo de cara a fraude alimentario, que es una parte también muy importante de lo que cubre, lo que soluciona vuestro software, podemos detectar si nuestros proveedores han cambiado el origen de las materias, si hay algún tipo de error que... Claro, la gente pensará, bueno, esto en industria, en restauración también, incluso en gremio alimentario, es verdad que está muy controlado, pero cuando trabajamos y hablamos de materias, me decías tú, en polvo, que tienen una condición física muy particular, a veces es muy complicado analizar y ver hasta qué punto cualquier tipo, incluso de contaminante, de ingrediente, de composición de ese alimento, ha podido variar simplemente en un mismo lote o porque las condiciones del clima, del cultivo han cambiado. Entonces es muy importante analizarlo y contar también con este tipo de material que también trabaja y de alguna forma con inteligencia artificial, son sistemas que se van entrenando, que eso ahora sabe que está muy de moda el tema de las sillas y demás, creo que a la gente le puede también interesar mucho.